ahora ahora sí muchachos confirmen me ahora sí se escucha bien ahora sí sí y verlos y verlos también 10 rocas y botellas y se escuchan ok muy bien ahora sí entonces sigue bajo para jose fernando guau guau pero para para los demás si está mejor no ya mejor o si jose de repente revisa tus dispositivos de repente sí sí a lo mejor sí 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 a ver a ver apóyame con eso jose fernández de repente son tus dispositivos ok entonces vamos a ver espero que ya se vaya solucionando no espero que se vaya solucionando correcto jose jose tranquilo tranquilo josecito joaquín tranquilo muy bien vamos a iniciar vamos a iniciar ahora sí atentos por favor atentas les voy a proyectar lo de la pantalla y lo primero que quiero que quiero mencionar les es la importancia la importancia ahora sí ya lo ven la importancia de entender lo siguiente chicos vamos a darles algunas pautas algunas referencias para que cuando en lo sucesivo encontremos alguna situación como ésta podamos nosotros determinar exactamente qué es lo que queremos muy bien por un lado tenemos la habilidad y por otro lado tenemos la matemática correcto muy bien todo lo que venga a tu mente sobre habilidad sobre habilidad cuando hablas de habilidad de qué hablas de qué hablas a ver a qué te refieres cuando hablas de habilidad correcto escríbeme todo lo que venga a tu cabecita con respecto a hablas de habilidad ya destreza razonamiento aptitud ajá 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 muy bien perfecto perfecto gracias maría cristina gracias por tenemos algunas referencias de habilidad capacidad capacidad para hacer algo tienen razón no entonces habilidad viene a ser destreza muy bien luego me están escribiendo de capacidad ajá está bien perfecto luego también por actitud a mira que interesante actitud de estar aptos no yo le podría agregar algunas cositas más no razonamiento claro talento también podría agregarse sí les parece talento y creatividad podría ser correcto podría ser eso no también porque de alguna forma hablar de una habilidad implica tener una creatividad ya está creo que estamos bastante de acuerdo en esta parte con respecto a qué cosa es la habilidad no ahora sí ahora sí estamos bien ahora quiero que me expliques cuando te digo matemática que viene a tu mente o bueno caro el que buena la que buena que buena caro y si te hablo de de matemática claro muy bien corregir para algunos dolor algoritmos algoritmos ah mira qué interesante esa palabra algoritmos qué más ah fórmula fórmulas qué buena palabra eh ahorita les voy a decir por qué me interesó esa palabra de fórmula cálculo claro cálculos operaciones está bien está bien para algunos dolor como si estuvieron por ahí correcto cálculos ya está muy bien perfecto entonces cuando hablamos de matemáticas crisis mentales colapso muy bien pero póngale la parte positiva la parte positiva ya sé que me van a poner profesor, lo difícil no entienden ahora, ¿por qué te hago estas preguntas? ¿por qué? ¿por qué me interesa hacerte estas preguntas? porque necesito aclararte algo cuando tú bueno, de repente ya muchos de ustedes han sido testigos de haber dado un examen de admisión ah, Heidi, tienes razón comprensión, claro interpretación sería, ¿no? bien entonces cuando nosotros tenemos los problemas que estamos a punto de desarrollar es importante ubicarnos entre una situación y otra porque obviamente si te das cuenta aquí no estamos hablando de lo mismo ¿no es cierto? una cosa es la habilidad otra cosa es la matemática una cosa es que yo utilice mi talento y mi actitud y otra cosa es que yo utilice un algoritmo por cierto la palabra algoritmo tiene que ver algo así como como que pasos procedimientos como que secuencia ajá ajá eso justo justo acabo de decirlo secuencias ¿no? entonces si nosotros comparamos estos dos como que en este lado de la habilidad tenemos más algo así como como vamos a llamarlo se me ocurre a ver no es desorden claro que obviamente en la matemática tenemos un orden ¿no? un orden establecido pero acá podría ser algo así como 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 el ingenio ¿no? el ingenio ahí está sí se me ocurrió esa palabra ingenio ahora ¿por qué te hago este comentario? porque mientras por un lado tenemos ingenio por otro lado tenemos una secuencia por un lado tenemos nosotros eh creatividad técnica talento por el otro lado tenemos que seguir ciertas pautas ¿correcto? ahora si hablamos de ingenio hablamos evidentemente de lo que se llama ensayo y error ensayo y error y cuidado con esta frasecita porque es necesario que ustedes lo sepan cuando yo hablo de un ensayo y error hablo precisamente de una situación en la que soy consciente de que voy a llevar a cabo algo y a la vez soy consciente de que me voy a equivocar alguien va a decir perfecto ¿cómo es eso de que es consciente de que va a llevar a cabo algo y es consciente de que se va a equivocar? claro o sea ¿por qué te digo que soy consciente de que me voy a equivocar? porque probablemente mi talento no se haya desarrollado al nivel que se requiere probablemente en ese momento por diferentes circunstancias mi creatividad y mi ingenio no están al 100% probablemente he visto situaciones similares y lo que me enfrentan ahora es una situación que tiene un cambio ¿correcto? mientras que al hablar de secuencias algoritmos fórmulas estamos hablando de algo establecido y al hablar de algo establecido muchachos tranquilamente pueden entrar a tallar lo que es un método ¿correcto? entonces quiero que te des cuenta la diferencia mientras que en una forma yo necesito hacer ensayos y estar dispuesto a equivocarme y con cada error yo aprendo algo nuevo o mejoro o mejoro mi técnica o mejoro o mi talento se va incrementando en el otro caso tiene que haber un orden establecido esto es necesario reconocerlo porque esto explica por qué y esto seguro me va a pasar más adelante con ustedes por qué en algunos casos yo voy a tener la opción de decir ah chicos truquito matemático ¿no? truque plus una cosa así ¿no? entonces ¿por qué? porque estoy frente a un método cuando estoy frente a un método yo lo que puedo hacer es obviamente resumir todo esto mediante un algoritmo si quiero mediante un truquito mediante un artificio pero eso no quiere decir que todos los casos me lleven a un método a un artificio gracias Jorgito cuando me dice el método abra cadabra no, no siempre pues porque por ejemplo a ver te pongo este contexto de seguro que cuando has resuelto problemas de palitos de fósforo coméntame coméntame cuando has resuelto problemas de palitos de fósforo te leo a ver te salió a la primera son los problemas que te salen más rápido existirá un método un truquito para hacer los problemas sobre palitos de fósforo te leo te leo a ver qué opinas ya ven hay algunos me dicen a veces sí a veces no tiene algún método ya ves ya ves ya ves método no lo que habría sería en todo caso una técnica alguna situación que se pueda dar ¿no es cierto? claro ya ves Rodrigo dice profe en esos problemas hay muchas formas de hacerlo depende de la dificultad que nos ponga claro pero díganme una cosa ¿han escuchado alguna vez han visto ustedes que ya tienen cierta experiencia de que en los problemas de palitos de fósforo hay una fórmula? José Joaquín nos escribe algo pero eso sería para hacer dibujos ¿no? para hacer trazos claro entonces en los palitos de fósforo no hay una fórmula no hay no hay entonces esto explica por qué a veces ustedes cuando resuelven un problema dicen profe pero no hay un truco no, no hay pero profesor debería haber no, no hay pero ¿por qué no hay? porque no es un método porque no es algo relativamente relacionado a algún algoritmo o alguna secuencia esto es creatividad y al ser creatividad y al ser ingenioso depende mucho del talento también claro ya ves tienes que imaginarte si te piden una igualdad retirar poner quitar es una cosa de loco ahora ¿qué diferente es cuando yo te digo por ejemplo una sucesión? si te hablo de sucesiones ahí sí es otra cosa pues tú ya sabes que hay una una secuencia en la que tú vas a encontrar el término que sigue puede ser una letra puede ser un número qué sé yo puede ser inclusive una figura a ver ¿qué tal te va con aquellos problemas en los que hay seccionamientos? a ver ¿les suena familiar esto? seccionamientos cuando cuando por ejemplo te dicen ¿no? te dicen oiga hay que dividir esto en tales partes ¿no? por ejemplo también creo que coincidimos con que va a depender de la pregunta va a depender de 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 qué hay que desarrollar por ejemplo permíteme sí cortes y seccionamientos a ver permíteme permíteme acá te doy justo mira ve por ejemplo esta pregunta la figura se representa una rejilla construida de alambre formada por doce cuadrados que son congruentes los lados miden tres se desea obtener los treinta y cuatro las treinta y cuatro varillas separadas de tal forma que no se puede doblar el alambre en ningún momento cuántos cortes rectos como mínimo se deberá realizar ya ven ya ven paso ya me está mandando clave casa barco en fin ¿no? entonces miren este tipo de preguntas ¿ya ven? entonces algunos de repente ya tienen alguna experiencia pero de repente otros estudiantes no por ejemplo este es otro problema mira vamos a ver seguro me va a mandar clave mira mira a ver acá acá por ejemplo ¿ves? otra pregunta me dice ¿no? ¿cuántos cortes rectos como mínimo se realizará para obtener las partes triangulares la S y la M? ¿ya ves? ¿ya ves? entonces esto por ejemplo requiere en cierto modo lo que te venía mencionando y qué cosa te venía mencionando la necesidad de que te quede claro que aquí hay que hacerlo por ensayo y error ¿no? hay que trabajar en algunos casos con algunas estrategias algún alguna forma ¿correcto? qué distinto por ejemplo hay si yo te pido a ver no sé se me ocurre a ver a ver a ver hay ya problemas sobre pastillas ¿sí o no? si yo te pongo problemas sobre pastillas evidentemente hay una fórmula ¿ves? entonces fíjate que hay problemas entonces donde vamos a tener seccionamientos cortes vamos a tener ¿se acuerdan los problemas sobre pesadas? a ver ¿qué tal les va cuando hablamos de pesadas? ¿ya ves? y si lo comparamos con problemas sobre a ver a ver a ver a ver se me ocurre a ver ya se me ocurre trazado de figuras trazado de figuras ¿no? por ejemplo ¿ya ves? ajá entonces ahí tenemos nosotros también claro los recorridos sebulirianos entonces si vamos comparando algunos de ellos requieren que tú estés dispuesto estés dispuesta a que resuelvas el problema por ensayo y error no hay un truco determinado ¿no? la intención es darles estrategias la intención es darles algunas algunas sugerencias que serían válidas para poder resolver estos problemas ¿no es cierto? ¿está claro? entonces antes de empezar ya a resolver los ejercicios vamos a repasar esta primera parte que quería compartir contigo el curso dentro de lo que corresponde a la habilidad lógico-matemático se divide obviamente en casos en los que va a ser necesario que tú utilices talento talento tu destreza tu ingenio tu creatividad no hay algo que se restrinja ahí tienes que ser muy creativo y estar predispuesto estar predispuesta a hacer algo y a la vez tener la confianza de que si te equivocas es parte del proceso ¿no es cierto? aunque claro ahí me ha ocurrido en algunas ocasiones muchos estudiantes que dicen profe pero en un examen de admisión no voy a estar intentándolo y equivocándolo ah no claro obvio porque el examen de admisión es tu presentación final tú te entrenas tú ensayas a lo largo de todo lo que viene a ser tu ciclo de preparación ¿cierto? entonces aquí viene la necesidad que tengo de hacerte esta aclaración ¿ya? vas a encontrar problemas que si tienen una teoría bien estructurada y esos ejercicios que tienen una teoría bien estructurada obviamente obviamente tienen que ver con un método y al hacer un método evidentemente podemos nosotros encontrarle alguna forma de truquito ¿ya? muy bien hecha la aclaración muchachos entonces empezamos ahí vamos primer tipo de ejercicio San Marcos le llama ¿cómo le llama esto? a ver si se acuerdan eventos ¿qué tipo de eventos? claro situaciones deportivas eventos deportivos muy bien de hecho en este tipo de preguntas hay hay algunos aspectos teóricos que debemos manejar ¿cierto? por ejemplo una parte teórica que debemos manejar ahora te digo ¿ya? ahora te menciono cuál es el aspecto teórico que debemos manejar por ejemplo es necesario que en estos problemas nosotros veamos si hay tres equipos o más equipos por ejemplo si yo digo a ver rápidamente a ver se me ocurre plantearles lo siguiente a ver vamos a suponer acá voy a plantearles la siguiente situación aquí va vamos a suponer que el equipo A se enfrenta al equipo B y ahí tenemos un 2 a 1 supongamos ¿ya? un 2 a 1 ¿correcto? ya está vamos a suponer también que se enfrenta ahora A con C A con C ¿ya? vamos a suponer que en ese partido A con C hay un 2 a 0 a favor de A y vamos a suponer que ahora se enfrenta B con C B con C ajá y vamos a suponer que al enfrentarse B con C esto termina con un 1 a 0 a favor de B ¿de acuerdo? ya está ya entonces préstame atención en esta parte porque si nosotros tenemos esta información nosotros podemos encontrar algunas referencias bastante interesantes por ejemplo en este caso en este caso yo podría determinar cuántos goles a favor recibió A ¿no es cierto? o sea A anotó 4 goles en total ¿estamos bien? ¿correcto? ojo estos datos te estoy poniendo en general no los estoy sacando de aquí de la tabla los estoy poniendo en primer lugar en general ¿no? ¿está bien? entonces por ejemplo acá yo podría determinar que A anotó 4 goles pero a la vez B le anotó un gol C no le anotó nada entonces yo podría decir que A anotó 4 goles a favor y tiene un gol en contra si hiciera una tabla como esta si de aquí de este gráfico que te estoy mencionando yo hiciera una tabla entonces yo podría tener algo parecido a lo que tú ves ahí ¿no es cierto? entonces yo podría decir tengo los goles a favor de A tengo los goles en contra de A entonces aquí yo lo pondría de esta manera acá pongo A A acá pongo A B acá pongo A C acá pongo los goles a favor y acá pongo los goles en contra entonces según lo que te estoy mostrando yo podría considerar que A anotó 4 goles pero A ha recibido solo un gol mencióname en B a ver a ver dame los datos de B te leo te leo de acuerdo a este esquema que te estoy compartiendo no tiene que ver todavía con el problema solamente estoy generalizando para llegar a la teoría ¿ya? en este caso ¿cuántos goles a favor anotó B? a ver 2 claro 2 ¿no? ¿y cuántos goles se encontra tú? a ver en contra B ¿cuántos goles se encontra tú? 2 ¿no? 2 goles se encontra claro lógico está bien está bien claro los goles a favor A B se lo anotó A B se lo anotó A C ¿y quién le anotó A B? A B le anotó A esos 2 goles C no le anotó nada ¿sí o no? ya está entonces ahí tenemos los 2 goles oigan dígame ¿y C cuántos goles ha anotado? ¿cuántos goles a favor anotó C? nada cero ¿y cuántos goles se encontra recibió C? 3 ¿sí o no? 3 ya está entonces chicos esto explica una de las primeras teorías que yo imagino que tú ya sabes que dice precisamente que el número de goles a favor y el número de goles en contra son iguales ¿no es cierto? goles a favor igual al número de goles en contra esa información es la que nosotros los usamos para hacer los problemas ¿te suena familiar? ¿ya lo viste antes? ¿lo conocías? ¿sabías sobre esta información? ¿sí o no es cierto? los goles a favor y los goles en contra son los mismos coinciden ¿ah? coinciden los goles a favor y los goles en contra o sea si acá tú revisas en el problema se supone que si yo sumo esto me sale 14 acá también debería ser 14 lo que quiere decir entonces que los goles en contra de C fueron 6 ¿no es cierto? acuérdate aquí sale 14 aquí debe ir 14 entonces X valdría ser 6 porque los goles a favor coinciden con los goles en contra eso ¿está claro hasta este punto? ¿estamos bien? ¿sí? ya está ya entonces la primera parte ya nos deja esta teoría no te olvides por favor goles a favor es igual a goles en contra ahora acá hay una cosa bien curiosa también hay una cosa bien curiosa que yo necesito que tú analices vamos a analizar ¿qué tal si evalúo el partido de A con B? A con B A versus B si yo evalúo el partido de A con B entonces yo podría decir lo siguiente A según la tabla yo sé que el partido de A con B fue de 2 a 1 ya lo sé pero si por un momento me olvidara de esto o sea ponte que no lo tomo en cuenta y solamente me guío de los goles a favor y los goles en contra entonces yo podría determinar que entre A y B cuando se han enfrentado uno anotó 4 goles el otro anotó 2 goles o sea en total entre A y B han anotado 6 goles ¿sí o no? entonces tranquilamente yo podría decir si se enfrenta A con B entonces yo creo que se han anotado ahí va ahí va total de goles entonces sería bueno A anotó 4 goles B anotó 2 goles en total serían 6 goles ¿no es cierto? ahora yo te pregunto ¿realmente en el partido de A con B se anotaron 6 goles? ¿todos los goles que A tiene los A anotado cuando se enfrentó con B? no, ¿no es cierto? claro que no no, no, no todos los goles que B ha anotado lo hizo cuando se enfrentó con A tampoco entonces ¿por qué me salen 6 goles? ¿por qué yo cuando sumo estos dos obtengo 6 goles indicándome que entre A y B se anotaron 6 goles? y la verdad que no se anotaron 6 goles porque de ahí tú podrías decir profesor disculpe pero algunos de esos goles se lo han anotado así ah claro tienes razón tienes razón ¿y cuántos goles recibió C? bueno recibió de A algunos recibió de B algunos y los goles que recibe C fueron 3 ok entonces el total de goles que se presentan en el partido de A con B sería sumar los goles a favor de A con los goles a favor de B y descontarle los goles en contra de C y esto me da 3 ¿no es cierto? claro eso me da 3 así es así es entonces ¿por qué? ¿por qué llegamos a esta conclusión? porque precisamente de eso se trata estos problemas cuando hay 3 equipos cuando hay 3 equipos entonces yo puedo decir el total de goles que se anotan cuando estos equipos se enfrentan es la suma de los goles a favor de esos equipos y le quito los goles que recibe el tercero entonces teniendo en cuenta esa información yo puedo ya en otro momento generalizar y lo generalizo de esta manera mira a ver si se enfrenta A con B entonces se cumple lo siguiente el total de goles sería goles a favor de A sumado con goles a favor de B y le descontamos los goles en contra del tercer equipo ya goles en contra del tercer equipo esta es otra teoría que es muy útil que es muy útil para 3 equipos anótenlo por favor esta teoría es bastante útil cuando hay 3 equipos correcto acuérdate ya como vamos a ir el total de goles fácil vamos a sumar los goles a favor de los equipos que se enfrentan y le vamos a descontar los goles que recibió el tercer equipo ¿está bien? entonces con eso ya nosotros podemos trabajar ahora sí en base a esa información ya esta tablita me ha servido para llegar a la teoría ojo que cuando ya yo les publique este PPT ustedes van a tener esta teoría goles a favor igual a goles en contra y finalmente el total de goles es goles a favor de A más goles a favor de B menos goles en contra de C ¿correcto? hasta ahí estamos bien ¿sí? ¿quedó clara la información? ya está perfecto entonces esto me permite a mí ahora sí voy a borrar esta parte porque voy a usar algunos datos esto me permite a mí entonces llegar a algunas conclusiones en forma rápida en forma directa vamos a ver si yo quiero evaluar los goles de A y B entonces voy a poder trabajar de la siguiente manera a ver acá te voy a poner entonces la cantidad de goles ¿cuántos goles anota A con B? ya sabemos que ellos sumamos los goles que ellos anotan a favor uno tres y el otro tres y le quitamos los goles en contra de C que sería tres por lo tanto en el enfrentamiento de A con B ahí se anotan tres goles ¿correcto? por ejemplo entre A y C acuérdate que ya sabemos que X vale seis ¿sá? ya sabemos que X vale seis entre A y C ¿qué hacemos? sumamos los goles de A con C los goles a favor estaríamos hablando de tres sumado con ocho eso da once y a once le descontamos los cinco goles que ha recibido B entonces si yo quisiera calcular los goles que hay en el partido de A con C simplemente me voy a a la tabla busco los goles de A fueron tres busco los goles de C fueron ocho lo sumo tres más ocho ese es once y le descuento los goles de B que viene a ser cinco o sea en este caso se anotaron seis goles ¿conforme? ya está ya y B y C ¿cuántos goles se anotaron entre B y C? ahora lo vemos ahora lo vemos para poder tener una referencia de hecho de repente esto no me pide problema pero me interesa como parte teórica ¿no? entonces entre B y C sumamos los dos goles que serían ocho con tres eso me sale once y le restamos los goles que ha recibido A como ya sabes que toda esta dos sumas es catorce porque X vale seis ¿sí o no? X vale seis ¿está bien? entonces sería ocho más tres once menos seis ahí hay cinco goles listo muy bien ahora yo pregunto pregunto sabiendo que en un partido se anotan tres goles en otro partido se anotan seis goles y en otro partido se anotan cinco goles pregunto ¿hay empates? ¿qué dicen? ¿habría empates? en alguno de los tres partidos ¿ustedes creen que se dio empates? ¿alguien empató? ¿algún equipo empató? a ver evalúenlo o sea ¿entre A y B habría empate? no ¿no es cierto? porque ahí se anotaron tres goles si es que hubiera empate la cantidad sería la misma ¿sí o no? ok vamos a ver el empate podría ser entre A y C ¿no es cierto? claro entre A y C porque la cantidad de goles que se han marcado entre A y C es seis y seis es un número paro claro entonces mira mira cómo vamos sacando conclusiones por ejemplo aquí entre B y C se marcaron cinco goles ahí es imposible que haya empate con cinco goles o ganó B o ganó C ¿correcto? con seis goles ahí sí es posible que haya un empate ¿por qué profesor? porque en ese caso entre A y C tenemos seis goles aquí sí podría haber un empate y como ya lo escribió su compañero va a depender también de los datos de la tabla ¿no? y entre A y B no va a haber empates no se va a dar empates porque solo son tres goles ¿bien? listo entonces en base a eso yo sí podría calcular el resultado de A con C ¿sí o no? A con C porque acá hay un dato mira dice a la tabla le falta un casillo por completar en el enfrentamiento entre A y B atentos con eso en el enfrentamiento entre A y B ya está en el enfrentamiento entre A y B B ganó por un gol de diferencia claro entonces este ha sido un partido de 2 a 1 ¿no es cierto? este ha sido un partido de 2 a 1 claro entonces B ha ganado por un gol de diferencia entonces sería 2 a 1 a favor de B ya está pero como B ha anotado 3 goles en total quiere decir que cuando se enfrente con C aquí habría anotado un gol ¿sí o no? ¿correcto? y como en ese partido se anotaron 5 goles entonces quiere decir que C le anotó 4 goles ¿está claro? mira como vamos sacando conclusiones en la tabla sabemos que A ha anotado 3 goles en total aquí anotó 1 aquí anotó 1 entonces quiere decir que aquí para llegar a 3 goles ha anotado 2 pero en el partido de A con C se han anotado 6 goles si de esos 6 goles A anotó 2 goles entonces se entiende que se ha anotado 4 goles ¿está claro? se acabó el problema entonces ¿cuál fue el resultado del partido de A con C en ese orden? la respuesta ¿cuál sería muchachos? en ese orden 2 y 4 la alternativa B claro esa sería la idea ¿está bien? entonces mira como 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 mediante la tabla podemos hallar el total de goles que anotan dos equipos ¿correcto? y luego con la información de la tabla vamos hallando cuál es el contenido de cada una de o perdón cuál es el el número de goles que hay aquí entre entre los equipos que han participado ¿está claro? ¿está bien? esto se utiliza en forma práctica cada vez que hay tres equipos ¿ah? ¿correcto? ahora vamos al problema que sigue evaluemos muchachos a ver evaluemos evaluemos espérame me voy a llevar algunos datos que me sirven aquí porque los voy a necesitar a ver leamos 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 este problema en un campeonato de fulbito que participaron tres equipos A, B y C la tabla junta muestra la cantidad de goles a favor y goles en contra de los tres equipos luego de que jugaron todos entre sí una única vez ¿ya? sin embargo dos casillos de la tabla no han sido completados ok si el equipo se empató todos sus partidos mira, mira mira este dato dice que el equipo se ha empatado todos sus partidos así dice si el equipo se empató todos sus partidos ¿cuál fue el resultado de A, B A, B A, B ya me están dando datos respuesta la de esa lesión a ver vamos a analizar por ejemplo aquí me piden el resultado de A con B ¿correcto? entonces yo podría de repente aquí evaluar cuántos goles se dieron vamos a borrar esto A con C también cuántos goles se dieron A con C y B con C cuántos goles se dieron en B con C ¿correcto? ¡Basta! tengo una información con la que cuento puedo hallar los goles que se marcaron B con C ¿no es cierto? mira B con C sumo los dos goles que anotan B con C y le quito los goles en contra de A entonces yo puedo decir en el partido B con C B con C y ahí viene la estrategia ¿no? ahí entra estrategia ¿no es cierto? esa estrategia justamente es el total que yo puedo escoger ¿no? entonces entre B y C ¿cuántos goles se han marcado? 10 goles claro 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 se anotan 10 goles ¿por qué A? porque B con C ya sé que voy a sumar 8 lo voy a sumar con 9 y le voy a anotar 7 ¿no es cierto? dándome como resultado 10 entonces en el partido B con C sé que se han anotado con 10 goles acá lo voy a poner ¿ya? 10 goles listo acá dice solo entonces 10 goles ya está muchachos ya está muy bien ahora si yo sé que B con C han anotado 10 goles y y acá también mira claro 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 porque dice que C empató todos sus partidos entonces eso hace que acá sea 5-5 ¿sabes? ahora acuérdate que C ha anotado 9 goles en total y ahí entra el sentido común ¿ya no? si yo sé que entre B y C hay 10 goles pero C ha empatado todos sus partidos esto es 5-5 en el otro caso yo sé que como A ha anotado en total perdón C se ha anotado en total 9 goles ajá se ha anotado 9 goles y A anotó 5 entonces aquí sería 4 y como C empató en todos claro A con C es 4-4 estamos bien ya está estamos hasta ahí bien ahora ¿qué más podríamos considerar? porque a mí me piden el partido A con B ¿no es cierto? entonces yo ya he completado esa parte y ahora en el partido A con B yo podría hacerlo completando lo que me falta si o no porque si ustedes se dan cuenta vamos con B B ha recibido 11 goles mira B recibe 11 goles los goles en contra que recibe B son 11 pero ¿quién le anota a B? A B A B le anota a B A B le anota C C le anota B y también le anota A por lo tanto aquí descubro que A es 6 ¿no es cierto? si ya lo vieron si ya no ya está A ya ya está y en el partido de A con B A con B yo podría llegar a algunas conclusiones me está faltando también los valores de B B ha recibido 11 goles en contra B recibe 11 goles en contra ¿correcto? y si B recibe 11 goles en contra pero anota 8 goles anota 8 goles y acá ya anotó 5 entonces quiere decir que le falta 3 ¿está claro? listo ya está ya entonces aquí ha sido completar nada más en base a lo que ya teníamos como información y en base también a lo que corresponde el saber manejar esta tablita entonces ¿cuántos goles hay entre A y B? 9 goles ¿cuántos goles hay entre A y C? 8 goles ¿correcto? como C como C ha empatado en todos ya salió ya salió clarísimo ya está ok gracias José Joaquín ¿correcto? ya está entonces ahí tenemos la solución entonces la respuesta ya la tenemos también sería la alternativa D dado tal como me dijeron ¿cierto? muy bien listo listo hasta aquí espero que todo esté clarísimo ¿ya? entonces estamos viendo en esta primera parte en esta primera parte estamos viendo lo correspondiente a lo que es eventos deportivos pero con 3 equipos o sea con 3 equipos uno puede jugar de esta manera ¿no? goles a favor de un equipo más goles a favor del otro equipo los que se enfrentan los que se enfrentan les restamos los goles en contra del tercer equipo de esa manera encontramos los goles que se anotan en ese partido y luego con la tabla vamos completando todo lo demás ¿cierto? bien perfecto listo ahora una vez que ya tenemos esta información vamos a dejarla por un momento vamos a dejar esta información y ahora te reto te reto a que puedas hacer a ver a ver a ver dejo de compartir un ratito vamos a dejar de compartir ahora te reto a que puedas hacer otro problema por ejemplo el problema 21 a ver perdónenme que me he ido hasta el problema 21 pero quiero que lo analice muy bien a ver te doy un minutito un minutito un minutito y un minutito y Gracias. 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 Vamos a ver. Primos. Entonces dice. César conversando con Antonio le dice. Mi madre es la suegra de tu padre. Interesante. Entonces aquí. Déjame ver cómo te doy la estrategia. Chicos. Aquí la estrategia sería. Estrategia. ¿Cuál sería la estrategia? Vamos a usar un árbol genealógico. Un árbol genealógico. ¿Correcto? Es un árbol genealógico. Es un esquema que me permite a mí vincular a las personas. ¿No es cierto? Y es lo que vamos a usar. ¿Ya? Entonces cuando César conversa con Antonio y le dice. Oye mi madre es la suegra de tu padre. Mi madre es la suegra de tu padre. Entonces. Yo podría tener aquí a César. Aquí está César. Y César le dice a Antonio. Oye. Mi mamá. Ajá. Es la suegra de tu papá. Entonces. Eso quiere decir. Que vamos a tener aquí. A la mamá. Y la mamá va a ser la suegra. De su papá. ¿No es cierto? Entonces. De hecho da a entender que ahí hay una abuela. ¿No es cierto? Una abuelita está por ahí. Siendo involucrada una abuela. ¿No? Entonces. Aquí lo vamos a poner. Ya está. Entonces. César le dice a Antonio. Oye. Antonio. Oye. Antonio. Acá está. No vamos a ponerle acá a César. Ya le dice. César le dice a Antonio. Mi mamá. Es la suegra. De tu papá. Entonces. Aquí está. César. Aquí está. Antonio. Por acá estaría Antonio. Ya está. Y obviamente Antonio tiene su papá. Ya está. Ahí está. ¿No? Entonces. Ahí queda. Entonces. Sí estaría cumpliendo esa primera parte. ¿No? Estaría diciendo lo siguiente. A ver. ¿Qué le estaría diciendo? Le estaría diciendo. A ver. Le dice. César le dice a Antonio. Antonio. Mi mamá. Es la suegra de tu papá. ¿Correcto? Eso quiere decir que ellos dos son cuñados. ¿No? Ellos dos son cuñados. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces la primera parte es trabajar con algo genealógico. Ya está. Ya lo encontré. Y he graficado justo esa frasecita que dice. César le dice a Antonio. Mi mamá es la suegra de tu papá. ¿Correcto? ¿Qué parentesco familia existe entre el único hijo de César y Antonio? Claro. Obvio. ¿No? El único hijo de César. Hemos descubierto que ellos dos son primos. Pues, ¿no? Son primos. Entonces el vínculo que hay entre ellos dos sería primos. Definitivamente. ¿Ya? Ahora. Ojo con esto. ¿Ah? Lo vamos a marcar. Lo marcamos. ¿Qué cosa he hecho en este problema? He utilizado el árbol genealógico. Un árbol genealógico es un esquema que a mí me permite de alguna manera organizar la información para poder trabajar con los miembros de una familia. Por cierto. Hay algunas palabras que yo necesito que tú manejes. A ver. A ver. ¿Qué tal te va? Por ejemplo. ¿Me puedes decir quiénes son los vástagos? Vástagos. Te leo. Te leo. Vástagos. A ver. ¿Quiénes son los vástagos? No. No. No, no, no. José Joaquín. A ver, a ver. No, 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 no. No, Alexa. ¡Claro! Pero están... En casa pueden googlear, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Por si acaso la palabra vástago se refiere a descendiente. La palabra vástago se refiere a hijos. Claro, hijos, correcto. Alexa nos decía hijos fuera del matrimonio. Los hijos fuera del matrimonio tienen otro nombre, ¿no? Voy a usar esa palabra, ¿correcto? Es más, son hijos que no son reconocidos, ¿no? Tienen otro nombre y las novelas mexicanas los usan mucho, ¿no? ¡Hola, hermano! Una cosa así. Ahí está. Claro, 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 claro. Eso, ya está, ya. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ya está. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un hijo no reconocido, no? Les dije, ¿no? Entonces, esto es un bastardo, ¿no? Yo me acuerdo de una ocasión, estaba en una clase presencial, le dije a un joven joven, ¿usted es vástago? Oye, se molestó el jovencito. ¿Qué molesto? Me miró con una cara así, como ustedes miran grueso, ¿no? Y me dijo, profesor, me está ofendiendo, profesor. No, no, perdóname, no, la intención no es que me es ofenderte, sino que todos, de alguna forma, somos descendientes, somos hijos, somos vástagos. Y él pensó que yo me refería, ¿no? A la novela mexicana, la de Rosa de Guadalupe. Ok, perfecto. Ya está. Entonces, ahí lo ponemos de todas maneras. Oigan, pero, así como hay vástagos que son descendientes, ¿alguien me puede decir quiénes son los hijos políticos? Hijos políticos. A ver, hijos políticos. ¿Qué idea tienes de los hijos políticos? Si no tienes idea, vamos, googlea, 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 google, google, google. ¿Quiénes son los hijos? Claro, muy bien, Ashley. La nuera. José Joaquín dice, es un hijo que ha sido adoptado, que tiene un progenitor biológico y un hijo putativo. Ah, mira, qué interesante. La nuera y el yerno. El yerno, muy bien. Tal cual. Cuando uno lee hijos políticos, tiende a, de repente, confundirlo con justo lo que escribía, ¿no? Este Jorge Rafael, que es cuando hay una persona que puede cuidar de otra como si fuera su descendiente. Eso le llaman, ¿no? El famoso hijo putativo. Es un hijo que no es biológico, que es alguien que uno desea cuidar como si fuera su propio hijo, ¿no es cierto? Pero tampoco es un hijo que es adoptado, ¿no? Por ejemplo, a ver, como, a ver, por ejemplo, mi madrina, ¿no? Trajo a uno de sus sobrinos que vivía en la sierra, y cuando lo trajo aquí a Lima, le dio hospedaje, o sea, le dio todo lo que correspondía a lo que era un hijo, pero no era su hijo, era su sobrino. Entonces, ahí, por ejemplo, va la versión del hijo putativo, ¿no? Sin embargo, los hijos políticos no son los hijos que han sido, de repente, adoptados. Es más, cuando un hijo es adoptado, ante la ley, toma el rango de ser hijo. Un hijo ya reconocido, ya, ante la ley, obvio, ¿no? Entonces, los hijos políticos son los hijos que llegan a una familia, pero mediante un, vamos a llamarle así, un documento, ¿no? Y son justamente el yerno y la nuera, la nuera. Ellos son los hijos políticos. Toma nota de eso, ¿ah? Porque a veces uno dice, ¿no? Por eso yo pensé que el hijo político era un hijo que alguien cuida, ¿no? No, no, o sea, un hijo político es el hijo, bueno, el que llega a la familia por un documento que en este caso sería el yerno y la nuera. ¿Está bien? Bien, listo, entonces tenemos a los vástagos, tenemos a los bastardos, tenemos a los hijos políticos, y esto es lo que aquí está apareciendo, ¿no? Entonces, en este problema tenemos descendientes de César, descendientes del padre de Antonio, obviamente Antonio es su descendiente, y entre ellos habría la relación de ser primos, entonces, tal cual. Vamos ahora a este otro caso. ¿Qué tenemos aquí? Raquel es la hija de la madre de mi padre. Lorenzo es el único tío del hijo de Raquel, pero no es mi tío. ¿Qué parentesco tiene el único sobrino de Raquel respecto a la hermana de la madre de la esposa de Lorenzo? Y ahora, a ver, vamos a analizarlo. Por estrategia sabemos que podemos usar el árbol genealógico, pero también aquí, al parecer, hay otra situación que se está presentando. Vamos a ver qué estrategia podemos usar, ¿ya? Entonces dice, Raquel es la hija de la madre de mi padre. O sea, a ver, a ver si entendemos esta parte. La hija de la madre de mi padre. O sea, en otras palabras, la madre de mi padre viene a ser mi abuela, ¿sí o no? Entonces Raquel es mi tía. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Queda bien eso? A ver, a ver. Bien, entonces, a esta primera parte nos lleva a nosotros, ahí sí ya nos ponemos en modo sentido común, ¿cierto? Raquel es la hija de la madre de mi padre. La madre de mi padre es mi abuela, y entonces la hija de mi abuela es Raquel, mi tía, ¿no? Entonces es como si yo fuera esta persona, este soy yo. Tenemos a mi padre, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Y acá también hay que ser cuidadosos, ¿ah? Hay que ser cuidadosos. Espera, vamos a ver, ya, acá estoy yo. Acá está mi padre. Acá está mi padre. Y Raquel viene a ser la hija de la madre de mi padre. Ya está. Ahí está, entonces. Entonces yo tengo entendido, tengo entendido que mi abuela ha tenido dos descendientes. Por ahora, ¿no? Por ahora, hasta donde veo, mi abuela ha tenido dos descendientes, ¿no? Entonces aquí está. Ajá. Ahí está, entonces este soy yo. Ahora, yo porque estoy hablando, yo, o sea, chicos, no necesariamente el yo tiene que ser varón, ¿no es cierto? Porque si lo lee una dama, obviamente el yo cambia, ¿no? Y esto también es motivo de que cuando resolvamos problemas que seamos cuidadosos. Entonces aquí está. Ya está, muchachos. Entonces, Raquel es la hija de la madre de mi padre, ¿correcto? Entonces ya sé quién es Raquel. Ahora viene la parte, la segunda. Raquel es mi tío. Ya está. A eso habíamos llegado. Ya está. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el problema? Lorenzo es el único tío del hijo de Raquel. Lorenzo es el único tío del hijo de Raquel, pero no es mi tío. Bueno, oiga, ¿quién es Lorenzo entonces? ¿Quién es Lorenzo entonces? ¿Se dieron cuenta? Lorenzo es mi padre, ¿sí o no? ¿Está bien? Lorenzo es el único, así dice, tío del hijo de Raquel. El único tío del hijo de Raquel viene a ser mi padre. ¿Correcto? Entonces acabo de descubrir que mi padre es Lorenzo. Ahí está, muchachos. Listo. Ya está, ya. Entonces, ya tengo esa primera parte. Dice, Lorenzo es el único tío del hijo de Raquel, pero no es mi tío. Si no es mi tío, es mi papá. Y ahora viene la otra parte que dice, ¿qué parentesco tiene el único sobrino de Raquel? El único sobrino de Raquel respecto de la hermana, de la madre, de la esposa de Lorenzo. Ahí ya empieza un enredo, ¿no? Ahí empieza un enredo. Ahorita vamos a tratar de desenredar. Una forma, como ya leí hace un instante, de desenredar esto es que nosotros empecemos de atrás hacia adelante. ¿Les suena esa técnica? Cangrejo alguien escribió. ¿Les suena eso? ¿Está bien? Entonces vamos a usar la segunda estrategia, la segunda estrategia. Una estrategia, entonces, es armemos un árbol genealógico. Ya lo hicimos. Ahora la segunda estrategia vendría a ser, vamos de atrás hacia adelante. Y de atrás hacia adelante es en reversa. ¿Correcto? Estrategia dos, entonces, vamos a trabajar en reversa. Estrategia uno, arma un árbol genealógico. Ya lo armamos. Ahora estrategia dos, vamos a nosotros a hacer uso de los datos, pero en reversa. ¿Cómo son los datos en reversa? Ah, ya. Acá te doy algunas referencias. Por ejemplo, cuando dice la esposa de Roberto, ¿no? La madre de la esposa de Lorenzo. Roberto, dije, no, la madre de la esposa de Lorenzo. Vamos a ver. La esposa de Lorenzo, obviamente, es su esposa. ¿Y quién es la madre de la esposa de Lorenzo? La madre de la esposa de Lorenzo vendría a ser la suegra de Lorenzo. ¿No es cierto? Entonces, acá voy a ponerlo por acá. Espérame. Acá. Entonces, voy a marcar la última parte. Y la última parte es la madre de la esposa de Lorenzo. Ahí estamos. La madre de la esposa de Lorenzo. Tiene la madre de la esposa de Lorenzo y la suegra de Lorenzo. Acuérdate que Lorenzo es mi papá. Ya teníamos eso. Sigo retrocediendo, sigo retrocediendo. Cuando retrocedo, encuentro una segunda parte. La primera parte era la madre de la esposa de Lorenzo. Lo voy a poner como última. La segunda parte yo retrocedo y ahora yo marco la hermana. La hermana, entonces, sería así. La hermana de la suegra de Lorenzo, ¿sí o no? La hermana de, y acá pongo, la suegra de Lorenzo. Muy bien, listo. Ya está. ¿Correcto? Y esta persona dice, ¿con quién la tengo que comparar? ¿Con quién la tengo que comparar? La tengo que comparar con el único sobrino de Raquel. O sea, la hermana de la suegra de Lorenzo, la hermana de la suegra de Lorenzo, vendría a ser, entonces, ¿a quién estamos hablando? A ver, vendría a ser mi tía abuela, ¿no? Mi tía abuela sería. Claro, mi tía abuela. Entonces, la hermana de la suegra de Lorenzo es mi tía abuela. Ella es mi tía abuela. Entonces, me están preguntando, ¿qué parentesco tengo yo? Porque el único hijo del sobrino de Raquel soy yo. Soy yo, ¿correcto? ¿Y qué parentesco tengo yo con la señora que es la hermana de la suegra de Lorenzo? O sea, con mi tía abuela. Ya está, se acabó. Se acabó. Entonces, viene a ser la relación de sobrino-nieto, que es la respuesta que se da para este problema. ¿Correcto? De eso se trata, entonces, ¿ya? Sobrino-nieto sería, claro. Sobrino-nieto. Entonces, ahí tienes la solución para este caso, ¿no? Sobrino-nieto. Entonces, mira, que acá ya hayas usado dos estrategias, ¿ah? La segunda estrategia es hagamos el problema en reversa, de atrás hacia adelante. Tal como lo dijeron, ¿no? O lo escribieron uno de tus compañeros, que decía o mencionaba, hay que hacerlo como si fuera el cangrejo, ¿no? Y, claro, acá una parte se ha adecuado para eso, una parte se ha prestado para eso, ¿no? Y, bueno, la primera parte era un árbol genealógico donde descubrimos que hay ciertos vínculos, ¿no? Como que Lorenzo es mi papá, ¿no? De ahí se descubrió eso. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? Ok, ok, ok. Claro, a ver, a ver, vamos a considerar lo que dice Jorge. Cuando el problema dice, hija de la madre de mi padre, a ver. Hija de la madre de mi padre, a ver. A ver. A ver, la hija de la madre de mi padre. No, vendría a ser mi tía. Mi tía. Porque la mamá de mi padre viene a ser mi abuela, mi abuela por el lado de papá, mi abuela paterna. Y la hija de mi abuela paterna es mi tía. Es mi tía la Jorge. Mi tía. No la hija política, es mi tía. ¿Ya? Claro, claro, no. Claro, o sea, ahí pudimos haber usado la estrategia de reversa, ¿no? Por ejemplo, hubiéramos puesto así, ¿no? Si usábamos la reversa. La madre de mi padre es mi abuela. Y la hija de mi abuela, a la hija de mi abuela es mi tía. Ahí se hubiera usado también eso, Jorge. ¿Está bien? ¿Aclare tu duda? ¿Sí? Claro, ahí hubiéramos usado esa información. Listo, muchachos. Por ejemplo, aquí, a ver. La hija de la comadre, la madrina del sobrino de mi única hermana, ¿qué es de mí si mi nombre es Alberto? Oigan, esto es importante, parece irrelevante, pero es muy importante, ¿ah? Cuando dice mi nombre es Alberto. ¿Saben por qué? Porque evidentemente yo puedo tener algunas situaciones que tranquilamente encajan desde el punto de vista de una dama, tranquilamente encajan desde el punto de vista de un varón. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, a ver, escríbeme en el chat, escríbeme en el chat, ¿qué representa para ti esta frase? A ver. A ver. Le leo. ¿Qué representa para ti esta frase? A ver. A ver. A ver. ¿Ya? ¿Ya? Interesante. Ya está. ¡Ajá! Sí. ¿Te has dado cuenta, Joaquín? José Joaquín ha hecho una observación, ¿ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Una de las chicas que participó antes, puso yo. ¿Ya ve? Oigan, se pasaron, ¿ah? Y miren, ¿ah? Pero es curioso, porque esa frasecita, si lo lee un varón, no hay duda. No hay duda, muchachos. Si lo lee un varón, no hay duda. La hija de mi madre es mi hermana. Ya está, se acabó. No hay lugar a duda. Pero si lo lee una dama Si lo lee una dama Y si hay dos opciones Hasta tres, te cuento En un caso me sacaron hasta tres Y esto también es importante aclararlo Esto es importante aclararlo Vamos a aclararlo, espera Vamos a aclararlo A ver La hija de mi madre Si lo lee una dama La dama podría deducir La hija de mi hermana Mi hermana se acabó Y es válido Como lo dedujeron muchas de tus compañeras La hija de mi madre También una dama puede decir Soy yo Claro, porque ella misma Sería la hija de su mamá Hablan dos opciones Entonces la hija de mi madre Desde la perspectiva de una dama Puede ser su hermana Puede ser también ella misma Y hay un tercer caso Que podría ser hasta su media hermana ¿Sí o no? La hija de mi madre ¿Sí o no? Mi hermana, profesor, completa Es mi media hermana Ya, también, ¿no? Pero ahí entras a hallar un detalle ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El detalle es que el problema Tendría que haberte lo mencionado De alguna manera Recuerden que en estos ejercicios En estos ejercicios No se olviden que Si queremos tomar un caso De una familia disfuncional El problema tiene que darte datos Si no te da datos Entonces tú tienes que asumir Que es una familia convencional ¿Correcto? ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso Está bien Ahora Así como hay este caso Por ejemplo Otro caso Otro caso Que también es bastante interesante Por ejemplo A ver A ver A ver A ver Cuando digo El esposo de mi madre ¿Ya? Ya está Muy bien Muy bien Claro Jonathan Jonathan también tiene razón ¿No es cierto? Claro En un primer momento Considerando lo que te comenté Considerando lo que te comenté El esposo de mi madre De mi papá Mi papá El otro intruso El innombrable Ya Sí Ya se dan cuenta Ya ven Ya ven Ya ven Entonces Miren Hay frases Que obviamente Hay que leerlas con cuidado Y por eso Cuando el problema Aparece Aparece Fíjate Es necesario Aclararlo ¿No? Aclarar Muy bien Ahora sí No se me distraiga No se me distraiga Pídele propina Dicen Pídele propina Bien Regresemos Entonces Han anotado ¿No? La hija de mi madre Puede ser hasta tres opciones ¿Correcto? Ya El esposo de mi madre Ya sabemos De quién se trata Ahora Vamos con calma Vamos a retroceder ¿Qué es de mí? Es lo que dice Alberto Todo lo que menciona Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a ir marcando Las frases largas Las voy a ir cambiando Por pequeñas palabras Y de esa manera Vamos retrocediendo ¿No? En reverso Entonces Dice El sobrino De mi única hermana A ver Chicos ¿Quién es el sobrino De mi única hermana? A ver ¿Quién es el sobrino De mi única hermana? Claro Mi hijo Sion Mi hijo Entonces Esta parte Que tú ves aquí Ahí estamos Colocándole Como número uno Vamos a colocar ¿No? El sobrino De mi única hermana Eso Tiene una interpretación A eso A eso le llamamos Número uno ¿Ya? El sobrino De mi única hermana Es mi hijo Mi hijo Ya está Sigo retrocediendo Atentos con esto ¿Ah? Luego dice La madrina De La persona Que se mencionó Hace un rato O sea En otras palabras En otras palabras Estamos hablando De La madrina De mi hijo ¿Quién es la madrina De mi hijo? La madrina De mi hijo Viene a ser Bueno Su madrina ¿No? Su madrina Pero la madrina De mi hijo Sería mi comadre ¿Tiene sentido Lo que estoy escribiendo? ¿Está bien? La madrina De mi hijo Quién es mi comadre Mi comadre ¿Sí o no? ¿Correcto? Ya está Y si sigo retrocediendo Acá dice La comadre La comadre De mi comadre Oigan 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 ¿Quién es la comadre De mi comadre? Claro ¿Sí o no? Claro Entonces acá sería La comadre Ajá La comadre De Mi comadre ¿Quién es la comadre De mi esposa? ¿Ya ves? Vamos de atrás Hacia adelante Y vamos llegando a eso Y finalmente Chicos ¿Quién es la hija De mi esposa? ¿Quién es la hija De mi esposa? Entonces aquí Ponemos cuatro La hija De mi esposa La hija de mi esposa Es la otra hija No, no Un ratito No te dijeron Nada de si esto es Familia disfuncional Si ya Alberto Se ha casado Por segunda vez Será su tercer Como no dice nada Como no dice nada Se asume Lo de normal Una familia tradicional La hija de mi esposa Se acabó Se acabó Muchachos Se acabó Se sexto Matrimonio ¡Hala! Qué bravo Jorge Entonces Si no te dicen Nada Ya sabes Tú asumes Nada más Es una familia tradicional Eso sí Cambias frases largas Por frases cortas ¿Correcto? Muy bien Espero que esto Te esté quedando Clarito Clarito Entonces Sería mi hija ¿No? Ya está Perfecto Miren esto Otro Ahora Pedro es el hermano Del hijo Del único hermano Del esposo De la madre De mi hermano ¡Guau! Parece complicado Pero ya sabemos Vamos a insertar Una tablita Y vamos a A ir usando Esta tablita ¿Ya? ¿Está bien? Entonces empiezo Voy a marcar Una parte Para poder hacer El análisis A ver Acá ¿Quién vendría a ser La madre De mi hermano? Ah Eso está fácil ¿Ah? Eso está fácil Uno Entonces Voy a poner aquí La madre De mi hermano ¿Quién es la madre De mi hermano? Mi mamá Claro Sí o no Mi mamá Mi mamá Ya está Sigo retrocediendo El esposo ¿De quién? De mi mamá Entonces pongo aquí El esposo De Mi madre ¿Quién es el esposo ¿Quién es el esposo De mi madre? Ya sabemos ¿No? No hablan De un segundo Tercer compromiso No dicen nada Entonces el esposo De mi madre Es mi padre ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Bien? Acá Sigo retrocediendo Y luego dice El hermano El hermano ¿El hermano de quién? ¿El hermano de quién? Ahí dice ¿No? El hermano Ya 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 El esposo Ahora El único hermano Inclusive Ya está ¿Quién sería el único hermano De mi padre? Ya está ¿Es cierto? Mi tío Claro Entonces ahí Pongo El Único Hermano De El personaje anterior Que es mi padre Ya está ¿Quién es el único hermano De mi padre? Es Mi tío Sigo retrocediendo El hijo El hijo O sea El hijo De mi tío ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces pongo El hijo Así sería ¿No? El único hermano De mi padre El hijo Uy Uy Acá salió algo raro Disculpen El hijo De Mi tío ¿Quién es el hijo De mi tío? Mi primo ¿No? Mi primo Mi primo Ya está Y finalmente Acá dice Que Pedro Es hermano De mi primo O sea Pedro es mi primo También ¿Sí o no? O no Pedro Es Hermano De Mi primo Si Pedro Es hermano De mi primo También es mi primo Entonces Pedro Es mi primo Ya está Muchachos Entonces hemos encontrado Ya Que Pedro Es mi primo Pero esa es una primera parte Ahora me falta la otra parte ¿Qué parentesco existe entre el padre de Pedro Y el padre del hijo de la esposa del padre de mi hijo? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Otra tablita para poder analizarlo ¿Ya? Ah Qué loco Mira A ver A ver A ver Volamos Creo Volamos A ver Vamos a ver Vamos con la Con la tabla A ver En esta tabla voy a trabajar con Eh El padre de mi hijo ¿Quién es el padre de mi hijo? Obvio, ¿no? Obvio, ¿ah? Obvio, obvio Yo, pues Claro ¿Sí o no? ¿Quién más va a ser el padre de mi hijo? Pues yo Claro Yo El padre de mi hijo soy yo Bueno, en el caso de un varón, ¿no? En el caso de un varón ¿Correcto? Claro, ¿no? Ahora dice La esposa ¿La esposa de quién? Del padre de mi hijo Bueno Dos La esposa La esposa Va a sonar raro lo que voy a escribir, ¿ah? La esposa de yo O sea, mi esposa, pues, ¿sí o no? Es mi esposa Ya está Sigo Luego dice El hijo El hijo El hijo ¿El hijo de quién? El hijo de mi esposa ¿Sí o no? Entonces dice ¿El hijo De quién? De mi esposa Oigan, ¿quién es el hijo de mi esposa? ¿Es mi hijo, sí o no? Claro El hijo de mi esposa es mi hijo ¿Y el padre de mi hijo? Ya, muchachos Entonces, el padre de mi hijo ¿Quién viene a ser el padre de mi hijo? El padre de mi hijo Soy yo O sea, al final Al final Estás hablando Acá están cuatro Entonces pongo El padre de mi hijo Ya está ¿Quién es el padre de mi hijo? Soy yo Soy yo Entonces, ¿qué relación hay entre 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 Yo Y Pedro? Ya salió, sí o no ¿Qué relación hay entre yo y Pedro? A ver Ah, no Me dice el padre de Pedro Claro No dice entre Entre yo y Pedro Sí o no Dice entre yo Y el padre de Pedro Ya está Entonces, claro Claro, claro Entonces, acá está diciendo Atentos, ¿ah? Atentos Te piden ¿Qué es lo que te piden? Te piden que evalúes La relación que hay La relación La relación Ajá Relación Entre El padre de Pedro Y yo Ya está Pero Pedro es mi primo Entonces la relación sería Tío Sobrino Claro Tío Sobrino Muy bien Esa sería la respuesta ¿Correcto? Entonces aquí, por ejemplo Nos ha ayudado mucho La estrategia Ir de atrás hacia adelante En reversa, ¿sí o no? Dos veces, ¿ah? Dos veces Dos veces Claro ¿Está bien? Entonces, muchachos Tenemos ya una referencia De cómo se resuelven Los problemas Sobre relación De parentesco También Ya hemos hecho Entonces hace un momento Aquellos ejercicios De cómo se resuelven Los problemas Referidos A eventos deportivos Y ahora estamos Centrándonos En este tipo De ejercicio Que se refiere A Lazos familiares ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Qué bien Qué bien Qué bien, muchachos Esa es la intención Que no haya dudas Que tú tengas Todas las cosas Clares ¿Ya? Muy bien Veamos el problema Veinticinco A ver Te dejo un ratito Inténtalo Muchachos Terje Gracias por ver el video. 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 ¿Qué me conviene? Arbolito, ¿sí o no? El arbolito, claro. Ah, que el arbolito, ¿dónde está? Sí, sí la sabe en esa canción, ¿es cierto? A ver, el hijo de Berta está casado con Daniela, ¿ya? Ajá, que es hija de Eugenia y esta a su vez es abuela de Francisco y suegro, suegra de Camilo. ¡Guau! Vamos a poner aquí algunas palabras rápidas. Entonces, por aquí hay una dama que se llama Berta. Berta tiene un hijo, ya está. Vamos a poner aquí el hijo de Berta. De repente por ahí nos dan un dato de quién es el hijo de Berta. El hijo de Berta. Ya está. ¿Qué más? El hijo de Berta está casado con Daniela. Entonces ahí tenemos que poner, hay un vínculo con Daniela. Ajá. Ya está. Déjame ver si encuentro algún mensaje por acá. Un vínculo. Acá está, acá está, acá está, acá está. Ajá. Ahí está, muchachos. Ajá. El hijo de Berta, un poco romántico, ¿ya? Un poco romántico, ahí está. El hijo de Berta está casado con Daniela, ¿correcto? ¿Ya? Y Daniela es hija, es hija de Eugenia. Mira, ¿ve? Eugenia. Doña Eugenia entonces tiene una, un descendiente, ¿correcto? Una descendiente, ¿no? ¿Correcto? Oye, en este caso se dice, eh, bástaga. No, no, como que no suena, ¿no? Como que, como que no es, ¿no? Se diría primogénita, primogénita. Sí puede ser, ¿ah? En ese caso sí se puede dar. Ahora dice, y Eugenia a su vez es abuela de Francisco y ya, y es suegra de Camilo. Ah, ya, ya está, chicos. Acabo de descubrir que el hijo de Berta se llama Camilo. Camilo, ahí está. Él es el hijo de Berta. Y el descendiente o el vástago de Camilo, obviamente con Daniela, se llama Francisco, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos entonces, ¿no? Entonces, Eugenia es abuela de Francisco, ¿ya? Eugenia es abuela de Francisco, ¿listo? Y dice que es suegra de Camilo. Ya, muy bien. Si Daniela es hija única y a la vez es la nuera de Alejandro. Ah, mira, mira, mira. Si Daniela es hija única y a la vez es la nuera de Alejandro. Para que eso suceda, quiere decir que Alejandro está por acá. Alejandro, ahí está Alejandro. Entonces descubrimos que Alejandro y Doña Berta son esposos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco romanticones otra vez. Romanticones 2.0. Ahí está. Entonces, don Alejandro tiene una relación sentimental con Doña Berta. Producto de esa relación sentimental nació Camilo, ¿correcto? Ya está, ya, ya salió, ¿no? Camilo, está Daniela, Francisco y con eso ya tenemos todo, ¿no? ¿Qué proposición es falsa? A ver, ustedes marcaron la alternativa A. Vamos a verificar. Verifiquemos si es efectivamente la alternativa A, la alternativa falsa. A ver, eso quiere decir que a todas las demás les ha salido verdaderas. A ver, Francisco es nieto del padre de Camilo. Sí, es verdad. Camilo es hijo del suegro de Daniela. Camilo es hijo del suegro. Sí, es verdad. Tercero, la nuera de Berta es madre de Francisco. La nuera de Berta. Sí, 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 está bien. Y finalmente, el padre de Camilo. El padre de Camilo es esposo de Eugenia. A ver, no, eso es falso. Está bien. Falso, ¿no? Falso, falso. Entonces, aquí ha sido recomendable hacer uso de un árbol genealógico. O sea, acá, como puedes notar, me ha sido bastante práctico usar un árbol genealógico, ¿no? Por eso, y acá, ¿por qué no va de atrás hacia adelante? Porque no hay datos que van en reversa, ¿no? Ay. Me conviene, entonces, justo esto, pues, ¿no? En forma directa. Entonces, repasemos, repasemos. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Árbol genealógico de atrás hacia adelante en reversa. Hemos encontrado otro problema en reversa. Más problemas en reversa. Y ahora estamos viendo un árbol genealógico, ¿de acuerdo? A ver. Te dejo un rato. A ver, ¿cómo harías esto? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, se ve interesante, ¿ah? Se ve interesante esto. Uy. Azul. Azul. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Creo que no nos conviene hacer un árbol genealógico, ¿ah? A ver. A ver, a ver qué dicen. Yo he marcado algo, ¿ah? Yo he marcado algo. ¿Y ahora? Yo, chicos, ahí les he marcado dos situaciones. Una está en color turquesa y la otra situación está en color amarillo. De ambos casos vamos a sacar algún personaje y al final los vinculamos. Ajá. Ya me están dando respuesta. Son consuegras. ¿Quiénes son las consuegras? Las consuegras son la relación que hay entre los padres de los cónyuges, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ahora sí, para pensar, ¿eh? 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 A ver, coinciden Voy a hacer la parte turquesa La abuela paterna de mi hermano La abuela paterna de mi hermano es Mi abuela poción Entonces cuando dice La única nuera La única nuera De mi abuela ¿Quién sería la única nuera de mi abuela? A ver, te leo Mi mamá, claro La única nuera de mi abuela es mi madre Claro, coincidimos Está bien, sigo retrocediendo Ojo a ojo que aquí hay Como lo he puesto Todo de un solo color Ahí hay varias cosas que debemos resaltar Entonces ya puse A ver, la abuela paterna de mi hermano Es mi abuela paterna La única nuera de mi abuela paterna Es mi madre Ahora, la única hermana de mi madre La única hermana de mi madre ¿Quién es la única hermana de mi madre? La única hermana de mi madre es mi tía ¿Sí o no? Mi tía Entonces acá lo pongo Mi tía Ahí está Sigo retrocediendo El hijo El hijo de mi tía Entonces lo pongo El hijo De Mi tía Mi tía ¿Quién es el hijo de mi tía? Es mi primo Pues ¿Sí o no? Mi primo Mi primo Claro Sigo retrocediendo El único tío El único tío de mi primo A ver ¿Quién sería el único tío de mi primo? Según el contexto A ver Mi papá Claro El único tío de mi primo Es mi padre ¿Ya ven? Y si sigo retrocediendo La madre La madre De mi padre ¿Sí o no? Entonces sería La madre De Mi padre La madre De mi padre ¿Qué es la madre de mi padre? Mi abuela materna Perdón Mi abuela paterna Lo pongo por si acaso A no vaya a ser que por ahí Nos pidan otra cosa Ya está muchachos O sea Toda la parte que está De color Turquesa Ha salido Mi abuela paterna ¿Está bien? Entonces ¿Qué relación hay Entre mi abuela paterna Mi abuela paterna O sea Esta dama Lo voy a remarcar ¿Ya? Mi abuela paterna Ya está ¿Con quién? Con la suegra Del esposo De la única tía Del hijo De la única cuñada Del padre De mi único primo hermano Azul ¿Ya ves? Entonces Otra tablita Para poder tener Una referencia Uy ¿Qué pasó? Espera Espérame Espérame Por aquí Algo pasó Ya está Vamos a ponerle Esto por aquí Listo chicos A ver Vamos a la A la segunda parte A ver De atrás Hacia adelante Vamos a marcar Entonces El padre El padre De mi único primo hermano Mi padre Mi padre Mi tío Seguros A ver A ver A ver Revísenlo bien El padre De mi único primo hermano Es mi tío ¿Están seguros? A ver De mi A ver A ver A ver Mi primo hermano Su papá Ah no Si tienes razón Es mi tío Si 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 Es mi tío Claro El padre De mi único Primo Claro Mi primo Tiene Su papá Es mi tío Claro Claro Tienes razón Tienen razón Es mi tío Ah Ya está Sigo retrocediendo El padre De mi único primo hermano O sea Es mi papá La única cuñada La única cuñada ¿De quién? De mi padre ¿Quién es la única cuñada De mi padre? La única cuñada De mi padre Es mi tía ¿Sí o no? Mi tía Ya está Sigo retrocediendo El hijo de mi tía El hijo de mi tía El hijo De Mi tía ¿Quién es el hijo De mi tía? Mi primo ¿Sí o no? Ahí está Mucha gente ¿Qué más? Ya estoy aquí El hijo ¿No? Es mi primo Y luego dice La única tía ¿Quién sería la única tía De mi primo? La única tía De mi primo A ver chicos ¿Quién es la única tía De mi primo? La única tía De mi primo Mi mamá Claro Mi mamá Ajá Mi mamá Sigo retrocediendo El esposo De mi mamá ¿Quién sería El esposo De mi mamá? El esposo De Mi mamá Mi papá Pues sí o no Mi papá Claro Es mi papá ¿Correcto? Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos Este Lilian ¿Ya? No se preocupe Ahorita lo veamos ¿Y si sigo retrocediendo? La suegra De mi papá ¿Quién es la suegra De mi papá Muchachos? Suegra De Mi Papá ¿Quién es la suegra De mi papá? Mi abuela ¿No? Claro Mi abuela Pero mi abuela ¿Por qué lado ahora? Mi abuela materna ¿Sí o no? Tiene sentido Lo que digo ¿No es cierto? Mi abuela Materna Hasta muchachos Ahora sí ¿Qué parentesco hay Entre estas dos personas? Claro Mi abuela materna Y mi abuela paterna ¿Qué parentesco hay? Ambas son Amiguis Obvio ¿No? Si son mis abuelas No, obviamente Se conocen Pero son consuegras ¿No es cierto? Son consuegras Son consuegras ¿Correcto? Listo muchachos Entonces miren Lo que he hecho Es dividir Precisamente El resultado O el análisis En dos pequeñas tablas ¿No? En una tabla Se refiere a un caso Y en la otra tabla Se refiere al otro caso Ya está Está bien Listo muchachos Entonces Estamos viendo Vamos a activar la cámara Un ratito Para poder decirte esto Mirándote a los ojos Ahora sí ¿No? Muy bien Estamos viendo Lo que corresponde A lazos familiares Habíamos visto inicialmente Lo correspondiente A eventos deportivos Y ahora estamos Centrándonos En una de las estrategias De los lazos familiares Que viene a ser El proceso en reversa De atrás hacia adelante El cangrejo Dijeron algunos ¿No? Y sí es cierto Pues ¿No? Cuando yo trabajo De atrás hacia adelante Da la impresión De que estoy moviéndome Como lo hace el cangrejo Porque el cangrejo Se mueve de costado Pero ahí va la idea ¿No? Entonces Esa es la intención En esta primera parte Hacerte recordar Que ese tipo de preguntas Requiere que te concentres Leas bien el ejercicio Leas bien Sin algún problema Te dicen que Quien habla es un varón O quien habla es una mujer Porque eso puede cambiar Definitivamente Ya cambia el resultado ¿Ya? Muy bien Perfecto Vamos a otro problema A ver A ver A ver ¿Qué te sale en el problema 27? ¿Qué? ¿Qué? Guau Qué rápido Qué rápido chicos ¿Qué aplicaron? Árbol genealógico De atrás hacia adelante Los dos mezclaron Arbolito Vamos a ver ¿Ya? Se sabe que la madre de Inés No tiene hermanos ni hermanas Pero su padre Sí tiene una única hermana ¿Correcto? Ajá De atrás para adelante también O sea Ahí como que se mezcla ¿No? Entonces vamos a marcar esto Mira Vamos a marcar esto Creo que esta parte La podemos hacer con arbolito ¿No? Se sabe que La madre de Inés No tiene hermanos ni hermanas Pero su padre Sí tiene una única hermana Está bien Entonces A ver Se sabe que la madre de Inés Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí a la madre de Inés Vamos a poner aquí a la madre de Inés Ahora sí La madre de Inés no tiene hermanos ni hermanas Pero su papá Pero su papá sí tiene una única hermana Entonces más o menos va quedando así ¿No? 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 Su papá tiene una única hermana? Ya está Ya está Algo así ¿No? Su padre sí tiene una única hermana Ya está Entonces aquí Vamos a insertar nombres Para poder tener alguna referencia Inés Ya está Entonces acá tienes a Inés Ahí estaría la madre de Inés El padre de Inés Acá está Ahí está Y el papá de Inés Sí tiene una única hermana ¿Cierto? Ya está Entonces esa parte lo he hecho con árbol ¿No? Se sabe que la madre de Inés Así con arbolito La madre de Inés Esta dama Acá está No tiene hermanos ni hermanas Pero el papá de Inés Sí tiene una única hermana Ok Muy bien Ahora todo lo demás Lo hicimos de atrás hacia adelante también ¿Correcto? Por eso dice La única prima de Inés Creo que ahí no habría ningún problema ¿No? O sea La única prima de Inés Es su prima No tengo otra referencia ¿No? La referencia más exacta Es su prima No me queda otra Entonces acá yo pongo La única prima de Inés ¿No? La única prima de Inés ¿Quién es? Es su prima Listo Ya está Sigo retrocediendo Sigo retrocediendo Ahora dice El esposo El esposo Entonces Si me dice El esposo El esposo de su prima Esposo de su prima Oigan chicos ¿Quién es el esposo de su prima? ¿Quién es el esposo de su prima? Su primo ¿No? Claro 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 O sea El esposo de su prima Vendría a ser Su primo ¿No? En este caso ¿No? Claro La única prima de Inés El esposo de su prima Ajá Su primo Claro Listo Ya está Ahora Cuando dice El único cuñado A ver A ver ¿Cómo hacemos eso? A ver El único cuñado Entonces acá pongo su esposo Ya está Ahora Retrocedemos y dice El único cuñado El único cuñado El único cuñado De su esposo ¿No? El esposo de su prima Su esposo ¿No? O sea No hay otro Entonces acá pongo acá El único cuñado ¿Quién es el único cuñado? El único cuñado De El esposo de su prima ¿Quién sería? A ver Esa parte El único cuñado El esposo de su prima A ver ¿Quién sería? A ver Concéntrate A ver Acá tenemos a Inés El único cuñado Del esposo de su prima Ajá El único cuñado Del esposo de su prima Para que tenga una prima Obviamente es por parte De su papá ¿No es cierto? Porque no va a tener Más descendencia Acuérdate que su mamá No tiene hermanos Ni hermanas Así dice ¿No? Ajá Claro Entonces El único cuñado Del esposo de su prima Sería su primo ¿Correcto? Claro Su primo Está bien Está bien Entonces Eso lo entendemos Porque Si Inés tiene una prima Está casada El cuñado De esa persona Sería su primo Está bien ¿Correcto? Ya está Ahora dice Este señor Que es su primo Con la otra persona A ver Entonces Esto lo vamos a marcar Ya tenemos esta parte Ahora sí Y la otra persona ¿Quién es? La otra persona es El suegro del esposo De Inés Esto está más fácil ¿Quién es el suegro Del esposo de Inés? El suegro del esposo De Inés El suegro del esposo De Inés Vendría a ser El padre de Inés ¿No es cierto? El padre De Inés Oiga Y entonces ¿Cuál sería la respuesta? Ya está ¿No? El padre de Inés Y justamente su primo Tienes razón En este caso La respuesta ha sido Tío y Sobrino Claro Ya está Entonces son dos personas Que teníamos que haber considerado ¿No? Y la respuesta sería Tío y Sobrino A ver A ver A ver A ver Ashley Ah ya Lo del cuñado Ya Lo que pasa es que Inés Tiene una prima Y no puede ser por el lado De su mamá Entonces Su papá sí tiene una hermana Entonces Aquí tenemos Mira A la prima de Inés ¿Correcto? Ahí está Y esta señora Se ha casado Se ha casado Entonces Aquí aparece El esposo De su prima Y a la vez Habla del cuñado De este señor Para que este señor Tenga un cuñado Es porque Inés Tiene un hermano ¿Correcto? Perdón 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 Esta señora Tiene un hermano ¿Correcto? Ella Ella tiene un hermano ¿Está bien? Y si tiene un hermano Entonces Inés que le dice A ella prima Y a su hermano Que le dirá Prima Ahora sí ¿Se entendió? Quedó más claro Ya la La El procedimiento Ya está Ahí Ahí A ver Entonces Esa parte Faltaba Agregarlo Quizás Acomodarlo Para que quede mejor ¿No? Esa sería la solución Entonces ¿Ya? Chicos Entonces Hasta aquí Estamos repasando Bastante Ya lo que viene a ser Relaciones de parentescos Lazos familiares Espero que les esté Quedando clarísimo Ya Espero que toda esta Información compartida Esté quedando Lo más claro posible ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí Todo ok? ¿Todo bien? Qué bueno Qué bueno Eso es lo más importante ¿Ya? Lo más importante Es esto Uy 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 Aquí viene Otro tipo De ejercicios ¿Ya? Y para esto Yo les recomiendo Lo siguiente La estrategia Número 3 La estrategia Número 3 A ver A ver A ver A ver Me confirman Si tenemos Un pequeño receso A ver Si me dicen Que tenemos Un receso A ver Confirmenme Voy a poner Por acá Si no ¿A qué hora Es el receso Muchachos? Estrategia 3 Ya Ahorita Ahorita Lo vemos Ahorita Lo vemos Ahorita Lo vemos Hay a 5 y 55 Nos quedan 4 minutos La estrategia Número 3 Chicos Es el mínimo Número de personas Vamos a ver Mínimo número De personas Para que nosotros Trabajemos Con el mínimo Número de personas Yo les recomiendo Que recordemos Una canción Una canción ¿Qué canción? Una canción Que dice La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas ¿La escucharon? ¿La escucharon? ¿La escucharon? La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Miro Ah Si la saben Si o no Y tú llegaste Y me miraste Y me dijiste ¿Qué me dijiste? Loco Estás mojado ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si o no Ajá Listo Chévere Ahora Ahora quiero Que analices Esto Ajá Este ¿Cómo se llama El grupo? Ajá ¿Cómo se llama El grupo Que canta Esa canción? La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Tú llegaste Me miraste Me dijiste Oye loco Estás mojado Ya no te quiero Oiga Gracias Mariela Gracias 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 Los abuelos De la nada Ahora lean el nombre Lean el nombre Analicen el nombre De ese grupo Es como si dijeran Oye son abuelos Sí De qué De nada ¿Cómo es el abuelo De nada? ¿Cómo es eso? Es el abuelo De nada Es como tú A lo mejor Eres padre O madre de nadie Oh Qué fuerte sonó eso Qué fuerte sonó eso Qué está hablando Profesor Claro Tú en la actualidad Eres padre o madre De nadie Supongo ¿No? Yo sí soy padre De dos De dos Guapos jóvenes Que se parecen a mí Pero ustedes no son No son padres Son padres de nadie Madres de nadie A ver A ver si analizamos Esa frase Si no hay alguien Que te permita Cumplirlo ¿Correcto? Por ejemplo Yo realmente Espero Todavía por mucho tiempo Soy abuelo De nada ¿Por qué? Porque mis hijos Todavía no tienen Descendencia Se entiende ¿No? Mis hijos No tienen Descendencia Entonces Para que haya un abuelo Tiene que haber Descendencia Mínimo Alguien En la segunda Generación Y obviamente En la tercera Generación Ahora sí Ya me entienden Un poco más A dónde iba Mi comentario ¿Se entiende Un poco o no? ¿Ya ven? Entonces Esa es la idea Esa es la idea ¿Qué están escribiendo? A ver Están filosofando Ay Ashley Tu futuro perro Lo que no queremos tener Y bueno Se respetan ¿No es cierto? Ya está Sus gatitos Ya está Muy bien Entonces Lo que yo quería decirles Es que cuando resuelvan Estos problemas Busquen Las generaciones Más alejadas Si por ahí Hablan de un abuelo Vamos a buscar Busquemos al abuelo ¿Hay abuelo? Si hay un abuelo A ver A ver A ver Si está el abuelo Acá está el abuelo Ya está Si hay un abuelo Entonces Muchachos Tenemos Tres generaciones Involucradas Bienvenidos A tres generaciones O sea Profesor O sea Que aquí Mínimo Tienen que haber Tres generaciones Mínimo Tienen que haber Personas En cada generación Si no Serían abuelos De la nada Ahora si Se está entendiendo Un poco más Queda clara La información Que te estoy compartiendo Entonces Vamos a tener aquí Nos vamos a ir A un receso Por unos instantes De acuerdo Y cuando regresamos Ya lo atacamos Con más Énfasis Este problema ¿Está bien? Tenemos un receso Chicos Diez minutitos No se olviden Estamos acá Seis y cinco ¿Ya? Oca Oca Seis y cinco Entonces Gracias mis patas Si En diez minutitos Volvemos ¿Ya? Entonces Corazoncito Para ustedes Nos vemos En diez minutos Otra vez Chau chau Chau